Consumir agua o alimentos contaminados puede ser muy riesgoso para su salud. Por eso, el Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, de la Universidad de Costa Rica, pone a su disposición su laboratorio de aguas y alimentos. En este laboratorio se realizan pruebas para verificar que el agua es potable, así como análisis de aguas residuales y de aguas recreacionales, como piscinas. Además, se analiza todo tipo de alimentos para asegurarse que estos son aptos para el consumo. Hemos analizado vegetales para consumo inmediato, digamos, vegetales frescos, productos frescos como la lechuga, por ejemplo, analizando indicadores de contaminación fecal y presencia de chiguelas y salmonella, que son patógenos muy frecuentes en el país, que se transmiten por agua o por alimentos. Municipalidades, asadas, restaurantes y hoteles son algunas de las organizaciones que utilizan los servicios del INISA. El costo de los análisis es de 18.000 colones en adelante y estos están normados por el Colegio de Microbiólogos. Además, las pruebas que realiza el Laboratorio de Aguas y Alimentos están certificadas por la norma ISO 17025-2005, lo que garantiza su calidad. La principal importancia es que cuando usted tiene un sistema de gestión de calidad, los resultados nuestros trazan a nivel mundial. Son resultados confiables que van a ser aceptados en cualquier parte del mundo porque garantizamos la calidad de nuestros resultados, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, un cliente que trabaje con nosotros, pues sabe que sus resultados son fiables, válidos y que los puede presentar ante cualquier institución que van a ser recibidos sin ningún pero. El laboratorio también tiene un programa de acción social, en el que exonera del pago de los servicios a instituciones o comunidades que no lo puedan cubrir. No es cualquier comunidad la que pueda estar exonerada o no del servicio porque tenemos que recordar que evidentemente todos estos análisis incurren en un gasto. Sin embargo, pues es importante recordar que somos Universidad de Costa Rica, que nos debemos a la sociedad y que también tenemos que brindar y proyectarnos a la sociedad. Entonces, cuando son comunidades que no tienen recursos, por ejemplo, escuelas en áreas rurales, en territorios indígenas, por ponerles algunos casos, evidentemente los análisis totalmente se exoneran del costo, ¿verdad? Previo a una solicitud, evidentemente, pues nos tienen que contactar. Si requiere más información del Laboratorio de Aguas y Alimentos del INISA, puedes llamar al teléfono 25 11 30 50. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!